Fueron la banda insignia del rock sónico a principios de los 90. Acaban de editar Repuesto de Fe, un disco grabado íntegramente en vivo en el Teatro Colón. Ellos son Babasónicos. Bien amigos de Banda Soporte, el placer de estar con Adrián, con Mariano, representando a los Babasónicos. Gracias por este momento. Bienvenidos a Banda Soporte, primera vez en 13 años que hacemos nota con ustedes, así que gracias. Estamos contentos de volvernos discriminados. No se podía coordinar. Bueno, pero acá estamos, acá estamos en un hermoso espacio que ha armado la gente de Sony, le mandamos un abrazo grande. Y bueno, con la excusa justamente de lo que es Repuesto de Fe, el nuevo material de la banda, hablando de años, festejando 25 años de historia de la banda. Me parece que este repaso tiene que ver también obviamente con ese festejo. Sí, nos trae acá el lanzamiento de Repuesto de Fe, que es un DVD, que casualmente hoy, haciendo memoria, me he dado cuenta que era nuestro segundo DVD, porque el primero... Sí, pero para mí Repuesto de Fe no es un DVD, es un programa de televisión. Y este es un DVD, porque es como el registro de una banda en el escenario. Que es un show que pasó, es testimonio de una época y la banda en sué, y casualmente en el Colón, pero el otro, por ejemplo, es un Lunapar. Nosotros habríamos hecho, no sé, como unos 18 y 20 Lunapar, no sé qué número, como la cantidad de cementos también que hicimos, que en un momento creo que eran 22, no me acuerdo. Pero hubiese sido lindo tener un DVD de todos esos registros de épocas, ¿no? El docu de basónicos, que no debe faltar mucho para que lo hagan, no. No, no, no me gusta en esa forma de documental. Como un DVD directo, mirá cómo era la banda en ese año, pum, lo pones y te toca... Un DVD de cemento sería un VHS, ¿no? Tú lo encontrás, papás. No, pero no, 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 el manejo de DVD tiene una imposición, un filtro estético donde la banda elige. Ok, te hubiera gustado hacer un DVD en la época de cemento. También para tener unos tres de todos estos que tenemos, porque tenemos uno que es un registro de Lunapar, de los cuales hacemos mucho y volveremos a hacer donde... Que marca un momento clave en el grupo. Sé que igual están filmados, ¿viste? Hay shows que están filmados por la tele o hay muchos Quilmes Rock nuestros que están filmados, hay un montón de época nuestra filmada. Pero entiendo a lo que vas, que uno cuando va a hacer el DVD, la banda sabe que la están filmando. Es un testimonio de lo que opina la banda. Es decir, qué show prepara y todo eso. Y es el registro voluntario de una etapa exitosa de un periodo de una gira. Claro, una síntesis, ¿no? De hasta ahí estaba el grupo de esta manera. Y en esa... Repuesto funciona así. Claro, Repuesto es nuestro segundo. Más con ese condicionamiento que grabamos en un lugar donde probablemente no volvamos a tocar nunca. Y está muy bueno eso. Porque tocamos una vez y lo hicimos. ¿Cómo fue adaptar el repertorio de Los Babas justamente a, bueno, primero Impuesto de Fe, esta cosa en vivo, de canciones desnudas, ¿no? De mucho retrabajo sobre la misma obra de Los Babas y bueno, después terminar justamente en el Colón. En el comienzo creíamos que iba a ser re fácil, la verdad. Creíamos que iba a ser sencillo porque nada, íbamos a reversionar temas que ya conocemos. Iba a ser como una papa, la verdad. Y después nos encontramos que no... que era mucho más complicado inclusive que hacer música nueva. Porque reversionar temas que tiene una versión tan incorporada a nosotros y al público que las escucha, no es tan fácil. Hay que mantener esa esencia, ¿no? Es la esencia de lo que es la canción pura, digamos, la guitarra y la voz o el teclado o lo que sea. Y empezar la de cero fue bastante complicado en principio. Y después lo que fue más complicado es lograr un show de eso porque podíamos elegir muchos caminos. Como era una situación retrospectiva en donde podíamos recorrer toda nuestra obra, en principio empezamos pensando en hacer una retrospectiva democrática, ponerle que haya temas de todos los discos y lograr una unidad. Después nos empezamos a dar cuenta que no nos servía mucho ese camino porque el show necesitaba una dinámica, un clima y tal vez ese show necesitaba tal vez más temas de un disco, ponerle. Pero porque no, porque las versiones habían surgido mejor de tal tema y no de tal otro. Entonces después, bueno, abandonamos esa idea y el show se fue convirtiendo en lo que fue el show de Impuesto de Fue que tiene tal vez menos temas de algunos discos, más temas de otros discos caprichosamente porque son las versiones que más nos gustaron. Después los que quedaron afuera, algunos están acá porque se adosaron a la lista de la gira donde tuvimos que agregar 10 o 12 canciones más y algunos quedaron en el ritmo, no nos llegamos a nada. Debe haber 10 que intentamos y no llegaron. Recién trataba, me viajaba pensando en lo difícil que es encontrar en esas miles de horas de grabación. ¿Por qué nos grabamos? Para llegar a grabar un disco así, que tardás como 9 meses, tenés que saberlo. Entonces tenés que tocarlo, no tenés que tocarlo una vez en el estudio y después regrabar. Acá tenés que, una vez que te están filmando mientras lo grabás, tenés que ya... Es una toma. Es la versión final. Entonces, estás en ese grado de performance donde lo podés tocar en pocas vueltas. Y para eso no solo ensayamos mucho, compusimos muchas canciones. Que muchas no recuerdan ni el título y están perdidas en ese mare magnum. Y mientras vos hablabas yo pensaba, hay que pagarle a uno para que busque todos, como dos o tres días. Todas, todas esas días grabados. Porque lo grabamos en un punto como que te dijese 50 días. En 40 o 50 días, bueno, vos lo que estás... cuando ves el disco ves el día 51. Los tipos ya lo habían grabado muchas veces. Todos los días dos veces. Hay un momento en el que estamos en un estudio en México, gigante en la Sony, haciéndolo a unos, no sé, 18 o 20 veces. Ya eran los últimos. Eran los últimos. Claro, ya lo habíamos grabado unas 30K. Es un disco que entrás y lo grababas. Entonces, bueno, claro, vos no lo ibas a tocar bien, probablemente pongan gente, te tiran un auto arriba. Tienen cosas, bueno, vos ya estabas... Eso iba a estar, está buenísimo, pero hay que... Eso no, eso bueno, vos más o menos estabas preparado para la situación. Fíjate que los movimientos de las artes marciales son la repetición hasta el punto que no sabés para qué. Sí sale bien, es la manera. Sí, que la música es más o menos parecida. Es decir, en un momento, bueno, lo sabés tanto, lo sabés tanto que tu cuerpo lo hace solo. ¿Te peleabas, digo, esas versiones viejas con las nuevas arriba del escenario? Digo, las otras canciones que tocaron miles de veces. Hasta que te la olvidás, al principio sí te cuesta. Claro. Te cuesta... Tonos, porque también cambiaste mucho de lo vocal también. Cosas o no, aprender los cambios que tiene de swing en el medio, que entra canción en otro tempo con otro swing, esas cosas. O las suites muy largas de las canciones que hicimos, que llevan mucho tiempo de desarrollo y que no te podés equivocar en la sexta porque tenés que volver a empezar desde la primera. No, 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 no. Sí, los abuelos, claro. Los tuis, los abuelos, esos eran unas bandas que tenían humor. Hasta te digo que Sumo tiene un montón, ¿no? Sí, sí, sí. Un montón, pero bueno, eso se diferenciaba de cierta forma del rock del 70 que era un poco más serio, ¿no? Y creo que, bueno, nuestra generación nace en eso. Y, mirá, hasta los brujos tenían un humor. Después, hacia fines del 90 se pone como un poco más serio. Pero eso, ¿y vos ves humor en lo nuevo? ¿Hay humor? ¿Hay una ola de humor que viene? Creo que hay una línea, en el rock argentino ha habido una línea muy fuerte de bastante poco humor, ¿no? Bastante solemne. A mí me gustaría romperla un poco esa, ¿no? Vos preguntale, ¿y dónde está? ¿Se entretienen o se creen que esto es muy serio? ¿Hay una búsqueda de quizás eso, de la cosa de inmediatez quitó la parte de la diversión y va en directo al objetivo? No lo sé, preguntáselos. Yo sé en dónde estamos nosotros, que como siempre somos foco de la imaginación. Pero vos es eso lo que tenés que investigar. Para ustedes es natural, pero me parece una curiosidad de la banda también, que durante tantos años sostenga esta cosa vanguardista, de búsqueda constante, entre ustedes y para afuera también, y para lo que es la escena. ¿Lo viven así? ¿Lo viven naturalmente? ¿Se hacen cargo de estar siempre como un pasito adelante? Es que no nos damos mucha cuenta de eso, porque no nos lo proponemos, básicamente. O sea, no es que nos proponemos hacer eso que vos decís. En general nos ponemos estándares muy altos, cada vez que hacemos un disco, intentamos repetirnos casi lo menos posible, tirando a nada. Siempre, bueno, la esencia de la banda está en esos pequeños detalles, en donde vos podés encontrar hilos conductores en canciones de diferentes discos. Pero tratamos de repetirnos lo menos posible y de ser lo más originales posibles dentro de una situación en donde la originalidad no abunda, digamos. En general hay mucho artista modelado por un poquito de uno, un poquito de otro, un poquito de este. Me modelo, soy una banda tipo tal, tipo cual, un poquito de este, un poquito del otro. Entonces es más difícil encontrar un poco de originalidad o un poco de no emular, de bandas que emulan cierta situación o cierta onda. Siento que nosotros siempre nos escapamos de eso, siempre fuimos bastante buscando ser originales, ser inconscientemente. Siguientemente vamos por ese lado que vos decís, como que tratamos de que nuestros discos provoquen rupturas en el momento y que discutan que está todo mal y que esto es lo que hay que escuchar, que no escuchen más y salen esas cagadas. O sea, algo así. Me acuerdo del primer video que vi de ustedes, creo, si no me equivoco, era de Fachatados y me parece que representaba exactamente el espíritu del grupo y lo sigue representando al día de hoy. Sienten un poco eso, como esto de que llegan los babas, patean todo, digo, levantan polvo, hacen quilombo. Me parece que es una buena fantasía sobre... No te lo voy a resolver, pero es una buena fantasía que bueno, nosotros mismos creemos que esa canción despierta la sensación de pararse arriba de la mesa y patear las cosas. Pero bueno, creo que hacés música para diferentes momentos del día y hay un momento donde hay que pudrirlo en la fiesta. No, no es una fiesta. Sí, bueno, no es un plomo. Nosotros, claro, no nos inviten si no quieren que lo hagamos. Básicamente eso. No podés ser una banda que caiga bien en todas las fiestas. Es una mierda. Algunos no te tienen que invitar. Han abierto muchas puertas en todo el mundo. Sorprende un poco eso, la repercusión más allá de lo que es Argentina? Porque acá empezaron muy fuerte, hay que decir, que tuvieron muy poquito under, ¿no? A mí, Alberto, me sorprende lo que no es. Tampoco es que, ¡ay, están matándose! ¿Cómo no? Porque vaya. Bueno, pero México, Colombia, Estados Unidos. También fue una vocación nuestra, porque también hubo un interés nuestro desde casi paralelamente a nuestro comienzo. Tal vez nosotros tomando como la aposta de tal vez lo que pasó en los 80 con Soda, un poquito con los Cadillacs, no tanto, porque los Cadillacs empezaron a ir más en los 90 que en los 80. Y después hubo bandas o artistas que no tuvieron la vocación de ir a Latinoamérica. Nosotros, de alguna forma, nos interesó, nuestra música no era tan localista y podíamos ser comprendidos en Venezuela, en México, en Perú. Bueno, hoy muchas bandas siguen ese camino y están agradecidas. Lo sé porque Banda Soporte, obviamente, estamos en contacto con todos esos grupos. Así que quería agradecerles esa puerta que han golpeado aquella vez y que han laburado también. A veces hay que no golpear puertas, hay que patearlas y tirarlas abajo. Básicamente, eso es la forma, el ritmo que utilices para tirarla abajo la puerta, la contundencia, la impecabilidad en tirarla abajo es lo que te va a definir. Entonces, ir a tocar afuera no es ninguna panacea, porque en este momento el rock se difundió como polen a través del internet, ¿no? Cuando nosotros lo hacíamos era otra épica de más aventura, porque no conocíamos las caras de los que nos contrataban, por ejemplo. Lo que está, sí, creo que ahora el desafío pasa por hacer mejor música. Nada más. La llegada está más facilita. Que no sé, ya no sé, eso no es tan importante, que se preocupen por eso. Hay ciclos, ¿viste? Estamos ahora ante un ciclo en donde hay muy mala música. O sea, música que no habla, que no se parece a nada en nosotros, ¿no? Como no somos del Caribe, no somos tropicales, no, no. Si decimos la R, no la L, ¿no? Porque, ¿entendés? Hay demasiado. Entonces, como que, ¿viste? Hay ciclos. Y ahora resulta que estamos como condenados a eso. Y sería, como dice él, o sea, hay que batallarla con buena música. Que puede ser rock o puede ser, no necesariamente rock, buena, música buena. Bueno, eso, acá es música buena, básicamente. Adrián, Mariano, muchísimas gracias por estar en Mara Soporte. Un placer, ya nos acostaremos de vuelta. Babasónicos pasó por base.